Cerramos hoy el informativo con el triunfo del Orihuela frente al Rayo Ibense el pasado domingo. Vean. El pasado fin de semana el Orihuela Club de Fútbol recibía en el vetusto feudo del campo municipal de Los Arcos al conjunto del Rayo Ibense. Al finalizar el partido 4 a 0 para un conjunto de escorpión que si bien en la primera parte hizo el juego al que nos tiene acostumbrado, con poco espectáculo e incluso en algunos momentos rozando el aburrimiento, en la segunda parte desplegó uno de los mejores partidos que se han podido ver hasta ahora y a las pruebas me remito por los goles cosechados en el campo municipal oriolano. En esa primera parte fue Cristian quien en el minuto 26 ponía el 1 a 0 adelantando a los de casa. Con esa ventaja mínima se llegó al descanso. En la segunda parte con un Orihuela desmelenado en el minuto 53 llegaba el 2 a 0 también de Cristian, marcando el segundo de la tarde y también el segundo en su cuenta particular. Tuvimos que esperar hasta el minuto 60 para ver el 3 a 0. En este caso fue Hauer quien conseguía el gol. Y ya en la recta final del encuentro un Orihuela desatado ponía con Lolo Ibar en sus botas el 4 a 0 definitivo. Un rayo ivense que sobre todo en la segunda parte en ningún momento puso en peligro la portería oriolana y un conjunto del oriolano que continúa líder una semana más.